¡Ija ja ja ja! Madre busca en la basura y padre está borracho en el camión No te asustes del olor y sube conmigo a mi casa Este lugar se quitará de mí Si vienes a mi remolque te enseñaré mi cola de castillo No me tengas miedo, nena, he nacido en los bosques del sol Encoñaron los interdelta No me, no me No me, no me, no me, no me ¡Gracias! ¡Gracias!